Alejandro Bodart, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario General del Movimiento Socialista de los Trabajadores, miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Proyecto Sur, Congresal Nacional de la CTA, etcétera, etcétera. Un hombre joven, pero con mucha experiencia. Me imagino que tendrás unas cuantas amarguras en el marco de la cuestión legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que muchas veces uno tiene más expectativa en determinados sectores y después se defrauda bastante cuando ve la realidad. Yo creo que si todo el mundo tuviera acceso a ver lo que pasa en las cámaras tendría una visión tal vez distinta de algunos actores, que dicen una cosa y después en otra. Igual, como vos bien decís, a mí también me sorprende que se voten 11 leyes, por ejemplo, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tan unificados, tan hermanados el PRO con el Frente para la Victoria, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso trajo mucha frustración en gente que esperaba otra cosa del Frente para la Victoria, porque uno podría decir, bueno, se vota una cosa por unanimidad, que hay un amplio consenso y es para causar un bien a la sociedad, nadie puede estar en contra. El problema de leyes están cuestionadas por todos los sectores populares involucrados en las mismas, porque son 11 leyes que solo benefician el negocio de unos pocos, incluso hasta se podría decir de una o dos empresas de la ciudad para el negocio inmobiliario, no son para beneficiar a la gente. Eso trajo mucha, una movilización popular, mucha crisis. Estamos hablando de la isla de Marchi, del proyecto... De la ciudad deportiva de Boca, de todo lo que tiene que ver con la venta de los terrenos ferroviarios, que también los va a tener IRSA, que es este grupo empresario que un poco se está quedando con la ciudad, hay una especie de entrega de la ciudad a un grupo empresario que se dedica a construir esencialmente viviendas de lujo, que no van a ir para los sectores populares que necesitan, y cómo necesitan viviendas, sino que al revés. Sería una, para que nuestros televidentes lo visualicen bien, ¿sería una continuidad o un Puerto Madero 2, digamos? Sí, incluso se ha dicho que Puerto Madero va a quedar hecho por otro, al lado de lo que se está pensando construir, porque se están pensando construir torres de una magnitud que ni siquiera son para que vivan los millonarios, porque yo creo que ni los millonarios viven, es como Puerto Madero, son para la especulación, ¿no es cierto? Cuando hay una necesidad, hay una necesidad de 100.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires, y habría que encarar todo un plan muy agresivo para eso, juntarse para eso, por ejemplo, nadie lo criticaría, el problema es juntarse para entregarle los terrenos públicos, ¿no es cierto?, a estas empresas que solo buscan el lucro, la ganancia, eso hace dudar de que si detrás que hay, ¿no es cierto?, que por qué se favorece a esto ahora. Y precisamente el PRO puede hacer esto porque a último momento el Frente para la Victoria le da el voto, eso es lo que trae bastante decepción en sectores embotantes del kirchnerismo que creen otra cosa, y que incluso, ¿no es cierto?, han apoyado al kirchnerismo en su enfrentamiento con el macrismo, que es que ya, el macrismo, uno no puede decir que se sorprende de lo que hace, porque en general tiene una visión de la ciudad muy chiquita para un determinado sector. Es previsible. Es previsible, el problema, lo que no es previsible, ¿no es cierto?, es que el Frente para la Victoria al final le vote. Bueno, yo creo que hubo un canje de votos porque también estuvo que el PRO le votó la ley de riesgo de trabajo en el Congreso también, que fue otro golpe. Otra barbaridad. Otra barbaridad contra los trabajadores, una ley que es más del PRO, ¿no es cierto?, que se supone que... Entonces, hubo ahí un canje de votos, de todas cosas muy malas para los sectores populares, para la ciudadanía en general. Bueno, el tema de la RT, ahí confluimos CGT con CTA, en un acto donde justamente habló un dirigente de CTA y un dirigente de CGT, y me tocó a mí hablar, porque en realidad nosotros no hemos tenido tiempo, nosotros destruimos las AFJP, que era nuestro objetivo, que parecía también una utopía, una cosa imposible lograr. Se pueden lograr las cosas. O sea, por ahí la palabra destruir suena fuerte, ¿no?, pero en realidad era el enemigo, son los bancos, son las compañías de seguro, y ahora están arrinconados en el negocio del seguro de salud, que es perverso, y que, digamos, recién ahora va a tener un enfrentamiento grande con nosotros, con los trabajadores, al menos desde CGT, y va a ser una lucha de largo aliento, ¿no? Igual que las luchas que vos encarás un poco en soledad, por eso te llamamos acá a nuestro programa, porque tenés algún ADN parecido, nosotros tenemos parecidos, porque son estas luchas que cuando hablas de la estatización de los subtes, que por supuesto, me imagino que se traslada automáticamente a todos los ferrocarriles en Argentina, que yo coincido totalmente con esta cuestión, y que también tengo una visión crítica de lo que ha hecho el movimiento obrero respecto a esto en la década del 90, con aquellos dirigentes, los famosos gordos, que hoy están al lado de la Presidenta, ¿no?, y que permitieron que pasaran estas cosas. Hasta permitieron que el Estado recaude la plata de las obras sociales. Aquellos compañeros, entre comillas, de la época menemista. Y un problema gravísimo, porque hoy a través de eso hay 20.000 millones de pesos de las obras sociales que se los quedó el gobierno y no los devuelve. Cuando defendés esas causas, porque yo me acuerdo cuando yo lo hacía en el año 94, por ejemplo, 95, la... y Tomada un día me dijo, cuando vos pegabas esos afiches, me dijo, realmente, ¿vos creías en eso? Por supuesto, digo, por supuesto, creía, ¿cómo no me voy a creer? En el caso nuestro creíamos firmemente en eso. Cuando vos salís al tema de la estetización de los ferrocarriles en general, porque evidentemente es eso, en tu concepción, ¿en cuánto tiempo los trabajadores de las cosas parte podríamos llegar a ese objetivo si lo hiciéramos mancomunadamente? Yo creo que rápidamente, si lo hiciéramos así. Yo tengo bastante expectativa en el pueblo argentino, porque creo que el pueblo argentino va tomando conciencia de las cosas que se han hecho mal y por eso cuesta que avance. Yo me acuerdo en la época de Menem, donde parecía que se venía por décadas y décadas todo el tema de las privatizaciones y todo. Hoy hablamos con la gente, se hace una encuesta y la mayoría está en contra, porque creo que ha habido un fracaso estrepitoso. En el caso del transporte, es una barbaridad lo que han hecho, porque no solo afecta el transporte, sino también la construcción de un país federal, porque se han destruido pueblos. Yo creo que quedaron en la calle decenas de miles de trabajadores. Reconstruir los ferrocarriles es parte fundamental para interconectar nuevamente al país, para facilitar que el trabajador se pueda desplazar. Yo creo que los transportes son como la educación y como la salud, son un servicio indelegable del Estado. No por casualidad, en las principales ciudades del mundo, por ejemplo, son estatales, porque no se le puede entregar a la ganancia empresaria, encima sin ningún tipo de control, y a empresarios que lo que buscan es una ganancia extraordinaria, no ganar, servicios esenciales, porque termina pasando lo que pasó, se destruyeron, se perdieron fuentes de trabajo, el Estado sigue gastando por el tema de los subsidios, y encima estamos a pocos días ya, ¿no es cierto?, del tema de lo del 22 de febrero, que es tremenda situación esa. Se cumple un año. Se cumple un año. Yo creo que, yo tengo expectativa en que los trabajadores se van a ser cada vez más conscientes, y en algún momento vamos a lograr recuperar lo que hemos perdido para el Estado. Yo creo que sí hay que agregarle control social, ¿no? Los trabajadores tienen que controlar para que no nos pase lo que nos pasó antes en el Estado, que desde adentro del Estado, ¿no es cierto?, se trabajaba un poco a favor de las privatizadas. Entonces, mucho control de los trabajadores. En la década del 90, el Estado impulsaba la... Impulsaba. Por eso creo que es muy importante el control social, que los trabajadores, que son los que viven la situación en concreto, hay que escuchar a los trabajadores, son los que permanentemente no tienen nada que ver con todos estos negociados que se hacen en la espalda del pueblo, son los que denuncian las situaciones de vaciamiento, son los únicos que pueden controlar, junto con las asociaciones de usuarios. Yo creo que tenemos que ir a ese país. Yo creo que esa es la lucha que se viene. Por lo tanto, lo mejor para todos ustedes, y ya nos vamos a volver a ver. Gracias por estar acá.